Dan visión a personas de escasos recursos, oro para el país en el mundial de gimnasia para personas con síndrome de Down, rompe México récord en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, crean zapatos con chicles masticados, cumplen 100 años de regalar visión, especializado en tratamientos de cataratas, glaucoma, córnea y retina, el Hospital de la Ceguera de Coyoacán el doctor Luis Sánchez Bulnes celebró 100 años de trabajo. La clínica atiende a más de 240 mil pacientes de escasos recursos al año y cuenta con la última tecnología en oftalmología médica y quirúrgica. Yo creo que para el ser humano cumplir 100 años es difícil. Cumplir 100 años a una institución es un poco más difícil. Realmente para nosotros el futuro es muy halagado. He sido una gente reconocida en medios internacionales, en medios nacionales, pero mi orgullo es este hospital. Como parte de los eventos de aniversario, el doctor Rafael Sánchez Fontán, presidente del patronato de la Asociación para Evitar la Ceguera, organiza el Congreso Nacional de Avances Ophthalmológicos. Vivi pone en alto el nombre de México. María Bárbara Wetzel, mejor conocida como Vivi, tiene síndrome de Down, pero eso no le impide ser una campeona mundial en gimnasia. A sus 14 años, Vivi se llevó la medalla de oro en la competencia All Around en el Mundial de Gimnasia de Síndrome de Down, celebrado el pasado 7 de julio en Alemania. Originaria de Veracruz, Vivi comenzó a practicar esta disciplina como una actividad terapéutica. Su esfuerzo y dedicación la llevaron a ganar esta justa, en la que se enfrentó a participantes de 15 países. En la misma competencia en 2015 en Italia, la campeona ganó 3 medallas de oro y 2 de plata. Vengan en grande, ustedes pueden hacer eso, porque si yo puedo, pues ustedes pueden. Sorprende México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En los Juegos de Barranquilla en Colombia, la delegación mexicana rompió récords. 132 medallas de oro, 118 de plata y 91 de bronce fueron el total de premios que acumularon nuestros deportistas en distintas categorías durante su estancia en Barranquilla. Elaboran los primeros zapatos hechos de chicles masticados. Con el fin de limpiar las calles en la ciudad de Ámsterdam en Holanda, diseñaron los primeros zapatos hechos con chicles reciclados. Jolant Pennings fundó la organización Gumbody con el propósito de tomar medidas para la problemática del chicle, ya que tardan de 20 a 25 años en degradarse. Y únicamente en esta ciudad acaban 1.5 millones de kilos en las calles. En México hay muchas historias de éxito. Compártenos la tuya.